Perde al fin, en el crepúsculo con su traje gris Conduciré hacia el final lo voy En la fría oscuridad Ay, dime dónde estás tu amor Ya no me perderé Es tan frágil el camino Pero al fin te encontraré Moisés Conduciré hacia el final En la fría oscuridad Ay, dime dónde estás tu amor Y ya no me perderé Y ya no me perderé Es tan largo el camino Pero al fin me encontraré Ok Salió como salió porque el guitarrista está un poco sordo, pero eso es lo de menos Como bien dices, el espectáculo debe continuar Totalmente Te extraño Bueno, ahora voy a tocar un solo Que muchos conocen Extraño A ver si les gusta a la gente que no lo conoce Te extraño Te extraño Porque te fuiste Te alejaron de mi vida Y ahora estoy tan triste Estás lleno tu vida Estás lleno tu piel La noche se volvió más larga Y el insomnio me castiga Y tú, tú estás tan lejos de más, estás lleno de utopía, pero ya no estás aquí. Ay Dios, quiero que me mientas, ya no estás aquí. Ay Dios, yo hoy te necesito, ay, el corazón me duele. El alma está como perdida, está como dormida, está como herida. Los días se tornaron grises y no tienen más sentido. Si falta lo que me inspira, el libro de mis encantos. Cariño, no dudes nunca que a pesar de tantos años, tú eres lo que me inspira. Tú eres mi amor dorado, pero ya no estás aquí. Ay Dios, quiero que me mientas, ya no estás aquí. Mi amor, yo hoy te necesito, ay, el corazón me duele. Ay Dios, yo hoy te necesito, ay, el alma está como perdida. Está como herida, está como dormida. Perdida, perdida, perdida. Perdida, perdida. Dormida Gracias Ok, bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Un Mundo de Soledad Y para esto vamos a Llamar a un invitado de lujo Que se llama Gustavo ¡Fuerte aplauso! Ok Oh no ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Oh no Por favor Alas para volar Aire para volver a respirar Oídos para escuchar La melodía que no volverá a entonar Manos para tocarte Y sentir tu calor por última vez Ojos para observar Las cosas que ya no miraré Como el pasaje por el mundo Maravilloso como abisurdo ¿Para qué vinimos aquí? Si solo dejaremos recuerdos en una cómoda Enfrente de una cama Si quieres volar No podrás respirar No podrás Si quieres volar No podrás ya soñar No podrás Si quieres volar No podrás observar Ya no Y si quieres volar Tendrá que saltar Ha pasado toda una vida Y el mundo sigue en ruinas Una luna roja Y palestina Ya no sé qué hacer Para volver a nacer Creo que la vida ya terminó Como salvaremos la humanidad Buenas noches Y palestina Mira mi saliva Y es para caminar En un mundo lleno de soledad Para caminar No podré despertar Es extraño Si parece Al otoño Es extraño Ya no siento tristeza Es extraño Si parece Al verano Y veo tanta gente Conocida Es extraño Esta luz Que me ilumina Y creo que estoy volando Y no tengo miedo Se acabó Un ángel Que nos salvó Se acabó La vida terminó Se acabó La magia funcionó Un ángel Un ángel Un ángel ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fue la llave, abhidme así Qué dulzura esto de escuchar tu voz Qué ternura sacas que recreas la niñez en ti Qué dulzura y qué ternura ya no me cabe ninguna duda Quiero verte junto a mí Qué bonito esto de sentirme así Y qué suerte tuve que me miras Qué dulzura brinda tu sonrisa Qué ternura que me haces tan feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Quiero regalarte toda mi emoción Y échale tiernamente sobre ti Quiero ceder el amor Con lusura y compasión Quiero entregarme así No tengas culpa Que la cargo yo Quiero que te preguntan Y si te preguntan Qué sucedió Diles que el amor es lo que te enseñó otro modo Y ahora vuelves a nacer Quiero regalarte Quiero regalarte toda una canción Como una ilusión Y echarme justo a tus pies Quiero regalarte toda una canción Quiero regalarte toda una canción Y ahora vuelves a nacer Y ahora vayas con otra canción Que fíjate toda otra canción Y ahora vuelves a nacer Y ahora vuelves a nacer I can't hear She make her see She make her see She make her see She make her see I want to give you a song I want to give you 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 what you can't imagine When the life ends together with me And with me ¡Aquí! ¡Y yo me que sí! ¡Y yo me que sí ama! ¡Y yo me que sí ama! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí ama! ¡Oh oh oh! ¡Gracias! ¡Gracias!